Se les dedico a todos ustedes, y en especial a mi padre, es una canción que parece que fue hecha para él, autoría del señor Joan Sebastián Tellana, el afortunado, ponganle atención y es lo que dice. ¡Gracias! 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 Pero cuando hay que confiarse, es un llame que se fija, que la pata no le alza, y el lugar de cambio el muro, que la gracia no avanza. No hay que ser tan ambiciosos, comerlos con conmisa, cuando yo no tenía carro, resonaba en flauto de grita, y esos que andaban con un grito, en mi siempre se agrarizan. No hay que ser tan ambiciosos, comerlos con conmisa, que hay un pobre secuestrado, siempre doy gracias al cielo, que se encargan por tu lado. ¡Suscríbete al canal!